hola buenos días qué tal cómo están hoy les quiero mostrar un poco de la de mis deberías y el lechos espero les guste el vídeo muchísimas gracias por su apoyo y empecemos y aquí les muestro estas dos de sanseveria o lengua de suegra miren y yo las tengo en la semisombra un lugar donde da mucha luz y a veces le pega un poco de sol y miren cómo está yo tengo entendido de que ellos de que ellas casi no les gusta mucho la dos cada siete días por ahí o cada semana y miren cómo están de bonita al principio cuando yo las traje le puse las puse al sol directo y miren esta hoja se me quemó y así está ahorita ya le vienen unas nuevas y acá les muestro esta otra que es una senseveria pequeña es de un color como gris verde miren cómo está igual cuidado que las otras dos que les dije casi no les pongo tanta agua cada ocho días y el lugar es un lugar donde da mucha iluminación y acá les muestro esta otra que es de un color verde igual es de las sanseverias pequeñas ahí pueden ver ustedes el color y pues esta es otra sanseveria variedada de las pequeñitas miren la acaba de traer a casa y ahí va a mí como me gustan estas estas senseveria porque es muy resistente y muy hermosa miren qué lindas están y también les quiero mostrar un poco de mis helechos estos son los únicos los únicos que tengo en el jardín y miren este es una variedad grandísima ya que lo tengo hace tiempo conmigo en mi experiencia les gusta mucho el agua y la semisombra o sombra miren miren y aquí les muestro este otro lecho que se llama lecho de arroz así la conocemos acá miren que hermoso miren y este lecho que les muestro acá este lo vamos a traer allá con una señora lo tiene pegado en la pared y se mira muy hermoso conmigo ya estaba grande pero les dejé de regar agua por casi una semana y se me secó y ahorita va regresando otra vez y ya está muy hermoso miren y pues acá les muestro este otro helecho miren esta gran hojona que tiene muy hermosa también la acaba de traer al jardín me ha encantado bastante miren miren que hermoso miren que hermosa Y acá les muestro este otro pequeño que yo vi la mata de este lecho y es muy hermoso, ahorita es pequeño lo que tengo ya acá, lo que yo les muestro, pero cuando crezca se va a poner más bonito. Y esta se llama el lecho de cola de pavo real, aquí por donde vivimos así se conoce, miren como está, igual a esto fue mi error de no estarle regando cada vez que necesite agua, sino que se me olvida y ahí le riego agua, por eso tiene algunas hojas secas, pero ahí vamos poniéndonos al día en el riego de todas las plantas de interior y ahí están de bonita. ¡Gracias! Y esta me la vendieron con el nombre del lecho cuerno de alce, está muy pequeña, miren. Igual me dijeron que igual cuidado con las otras, pero tendría que ver como va avanzando de aquí en adelante, pero a mí como me gustan estas plantas de interior. Y pues acá les estoy mostrando todas las hecheverias en floración y algunas otras suculentas en floración. A mí me encanta dejarles la vara floral para conocer el color y la flor que da cada hecheveria o cada suculenta y miren ahí está. Igual esta otra, miren como es la floración. Miren como es la floración, muy hermosa también. Miren como es la floración, muy hermosa también. Miren como es la floración, muy hermosa. Miren como es la floración y miren. Miren como es la floración, muy hermosa también. y aquí les muestro este calanchoe humilis está también en floración y aquí lo que pasó es que tal vez por el frío se empezó a poner un color así como ven ustedes acá y se está quemando algunas hojas entonces espero que se recuperen calanchoe a ver qué pasa igual esta otra trandescantia se me había puesto muy fea pero ya está en recuperación ahí pueden ver ustedes ahí les agradezco mucho su apoyo que ustedes me van a ver el vídeo espero les haya gustado el vídeo nos vemos un nuevo día con un nuevo vídeo se cuidan adiós